Soy Antonio Marés, soy un artista nacido en el Mediterráneo. Muchos dicen que soy multidisciplinar, yo simplemente digo que soy una persona camaleónica o todoterreno, amante de lo que hago, pasional y sobre todo descubridor del mundo. Para diseñar esta colección, para mí lo más importante era el entorno, la gente que trabaja aquí, cómo trabaja, pero sobre todo cómo disfruta y cómo produce su propio producto. Entonces el hecho de hacer el C-Habit, el diseño, para mí principalmente el patrón iba a ser un grano de café, porque aquí en de origen la gente selecciona el café y lo ordena de una manera que por eso produce este café y por eso marca la diferencia de este café. Entonces para mí era importante añadir un grano de café a este patrón. La parte de diseñar que es Alito, para mí ya no era inspirarme en el nombre, era inspirarme en el entorno y para mí el agua es muy importante. De origen se encuentra en el Albir, que es en la playa mediterránea, y luego principalmente las fincas de café están en Panamá, por lo cual tiene el Pacífico, es un océano, entonces el oscuro y el claro, la diversión y la pasión. Entonces por eso tenía un poco que ver el hecho de que hiciésemos ese zigzag y ese cambio de tonalidad con el mar. Etiopía, cuando a lo mejor puedo pensar en Etiopía, pienso en lo mejor los atardeceres que tiene, pero realmente la palabra Etiopía para mí era como una palabra muy femenina. Venía como a cuento, esos atardeceres tan violacios que tiene Etiopía, pero sobre todo el patrón, como Etiopía es una mujer, para mí mi mujer es mi hija. Él empezaba a hablar, entonces jugando con las piedras dijo, papá dame cantitos. Entonces claro, ese patrón que aquí son piedras de la playa del Albir. Es como mi hija veía la playa. Entonces claro, cuando vio esas rocas, jugaba con los cantos y luego pasó a la arena, era como ese contraste. El patrón del descafeinado es igual que este que tenemos aquí en el vaso, que para mí es el espacio vital. Yo creo que al final el café tiene que tener su cafeína, tiene que tener su potencial, pero como está claro en el mundo, hay gente de todo tipo. El espacio vital venía como a cuento, dentro del espacio puedes seguir teniendo tu propio espacio porque eres una persona descafeinada. Para mí es muy importante el espacio vital de cada persona y sobre todo también las personas que amamos el café. También nos gusta, creo que es como el momento que cada uno necesita para decir, oye, es mis cinco minutos, déjame. Podemos estar juntos, pero no te me acerques. Entonces yo creo que también venía un poco a cuento mezclar las personas descafeinadas con ese espacio vital también del entorno. Yo creo que al final el café también es arte, sobre todo lo primero, este café tan artesanal, tan de familia, porque al final es algo que lo haces con las manos, ¿sabes? Y lo sientes, porque al final cuando tú haces estos pequeños negocios que empiezan poco a poco, son cosas que se hacen con pasión, ¿sabes? Entonces claro, es como el arte, o sea, tú no te pones a pintar un cuadro porque digas, no, tengo que pintar cuadros porque tengo que venderlos. No, al final es una franquicia, ¿sabes? Tú cuando haces algo o lo haces con pasión o no haces nada, o sea, al final es una máquina que repite. Entonces el proceso, el pensamiento, desde que lo crea, desde que lo piensa, los errores, las cosas que tiene durante, que conlleva crear este producto, claro, es un arte. Y el arte realmente lo puedes hacer a pasión. Entonces para mí es eso, o sea, el arte, el café también es un arte, sobre todo el hecho de hacerlo. Y hay gente, es pasional, o sea, yo conozco gente que tenía un trabajo que flipa y lo han dejado para dedicarse al café.